No hay herida que haya pasado sin tu amor Si al caer me levantas No siento temor Si me dejan todos quedo yo Con tu amor Solo con tu amor Y no me quiero separar de ti Tu amor es más fuerte en mí Mi vida pierde su color Si no estás Si no estás Tú me cierras en tus brazos Reenvuelves con tus lazos Llenos de amor Y yo me quedo en este abrazo No temo algún fracaso Porque creo en nuestro amor Aquí estoy Sin nada que preguntar Si el tiempo ha de pasar Estoy segura que tú no me vas a dejar Y es por tu amor Que vuelvo a caminar Segura de lo que vendrá Tu amor es real En ti puedo confiar Y no me quiero separar de ti Tu amor es más fuerte en mí Tu amor es más fuerte en mí Mi vida pierde su color Si no estás Si no estás Tú me cierras Tú me cierras en tus brazos Me envuelves con tus lazos Llenos de amor Y yo me quedo en este abrazo No temo algún fracaso Porque creo en nuestro amor Oh 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 oh